Bueno, era cuestión de tiempo. Intensamente 2 por fin va a salir. Y bueno, no es una sorpresa, ya han pasado un par de días desde que salió su tráiler. Y con ese tráiler, y aparte del póster que hay de la película, ya se puede ver que aparecerán nuevas emociones y que toda la película girará en torno a la entrada a la adolescencia de Riley. Era un paso lógico, aunque bueno, de primera yo nunca esperé una secuela de Intensamente, pero está bien. La cuestión es que no solamente se ha hablado positivamente de esta nueva película, sino que también se ha expresado la duda respecto al sentido de esta. No porque no sea lógico que Riley tenga ansiedad y otras emociones en esa etapa, sino porque en la película anterior vimos que todos los personajes, aparte de ella, tenían emociones... Bueno, fijas, la verdad, solamente tenían 5 emociones. Eso incluyendo a los adultos, los cuales solo mostraron 5 emociones en su momento. Lo cual, para mí, desde mi punto de vista, parece ser más bien un mensaje de cómo va a terminar también la película que vamos a ver. Porque la mayoría de personas que se nos mostró que solo tenían 5 emociones eran adultos. Por lo que, o una de dos, o es realmente un hueco argumental totalmente horrible, que a lo mejor justifican de otra manera y ya está. O más bien podemos entender que estas emociones que vamos a ver realmente son temporales. Es decir, que si los padres de Riley y otros adultos no tienen estas emociones, es porque a la final Riley va a perder estos sentimientos. Y vamos a ver cómo estas nuevas emociones aparecerán y también se van a ir. Siendo la final, la segunda película, la superación de la envidia, la ansiedad, el egoísmo, etc, etc, etc. En pocas palabras, una película sobre madurez. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.